A una invitada, ella no nada más es guapa, es ruda, es fuerte, y hoy Adrián lo va a comprobar. Ella es una peleadora mexicana de artes marciales mixtas que inicia su carrera en el 2013 dentro de la Jungle Fight. Llega a la UFC en el 2016 convirtiéndose en la cuarta mejor peleadora del mundo con ustedes, Irene Aldana. ¡Hola, Irene! Irene, bienvenida, pásale de este lado, Farid Dieck, Irene Aldana. ¡Hola, Irene! ¿Cómo te vas a hacer? ¡Buenas noches! Toma asiento, por favor, queda con ustedes, Irene Aldana. ¿Me puedo quitarlo del cero? ¡Adelante! Bienvenida, Irene. Muchas gracias, un gusto. Gracias por esa presentación. ¿Cuánto mides, Irene? 1,73. ¿1,73? Casi 74. Si parezco más alta, pero bueno, tenemos... ¿Cómo son los tacones? Sí, pues con los tacones también. No, pero sí, es superior al promedio de yo creo que la mujer en México, ¿no? Sí, claro. Definitivamente sí. Sí, claro, sí. Irene... Siempre fui la última de la fila en la escuela. Sí. Tomaba distancia. Irene, un placer que nos acompañes esta noche y me gustaría abrir con esta pregunta. ¿Cómo le puede hacer una peleadora mexicana para poder pisar el octágono de la UFC? Sí. Trabajando muy duro. Muy, muy duro es horas, horas, 24 a 7 en el gimnasio. Simplemente aferrarte, aferrarte a mantenerte en ese objetivo hasta que lo logres, ¿no? Y romper estereotipos porque ya ves que es... ¿Cómo no? Un poco mal. Todavía en México no está muy bien aceptado. Se empieza a conocer más, se empieza a aceptar un poco más, pero el hecho de ver a una mujer en un octágono intercambiando golpes, pues no es muy aceptado por muchas personas, más por muchos hombres, pero pues lo estamos logrando. Ok. Cuando estábamos investigando de tu carrera y veíamos cómo aplicabas algunas llaves para hacer su misión, ¿cuánto tiempo te toma? ¿cuántas artes marciales practicas? Eso fue algo de lo que más me apasionó del deporte porque es impresionante tantas artes marciales que hay en un solo deporte, cómo puedes juntar todo en un solo deporte y cómo puedes combinar y cómo puedes ser creativo y de acuerdo a lo que a ti se te da mejor. Por ejemplo, yo prefiero el boxeo y la pelea de pie, pero es hermoso también el jiu-jitsu, la lucha, el judo, es padrísimo. Entonces, poder mezclar todo eso y cómo tienes que coordenar tu mente y tu cuerpo para poder administrar tantas artes marciales es muy padre. No sabías, pero Adrián es cinta negra, cuarto dan en karate y también sabe jiu-jitsu y aikido. Sí, pero yo no lo uso para atacar, lo uso para acabar peleas, Sirene. O sea, siento que tengo una responsabilidad, de cierta forma, hasta un dilema ético cuando tienes estas armas blancas, ¿sabes? Yo no, yo no, yo no. Tranquilo, Adrián. Bueno, pero serían otros temas, si no es lo que nos importaba, Sirene. Yo no soy nadie para contarlo, pero cuando supo que venías tú, dijo, ¿qué me haría ella a mí? No. ¿Qué me haría ella a mí? ¿Ah, sí? Por favor, pero siempre gana la chancla. Pone tu armas no tan blancas. Yo vi que eres... Creo que yo te gano, ¿no? No, sí, de hecho. Si estoy más blanca. Lo que sí es que, y me gustaría antes de salir de ese tema, o sea, sí es un estereotipo muy marcado. Claro. ¿Tuviste dificultades, sobre todo con tu núcleo familiar, para que aceptaran el dedicarte a esto? Fue muy poco tiempo, la verdad. Yo soy hija de familia, mi papá siempre me mantuvo en las mejores escuelas, yo iba a ser ama de casa, diseñadora gráfica, fotógrafa... Platícanos esto, o sea, ¿cómo te dicen que ibas a ser ama de casa? O sea, ¿cómo lo platicas esto como anécdota? Mi plan de vida, porque yo crecí... ¿Tú querías eso? Viendo una familia perfecta y yo quería eso. Y todavía estoy de acuerdo y se me hace muy bonito, pero cuando conocí el deporte dije, ok, esto es diferente, esto me interesa, quiero saber hasta dónde puede llegar mi cuerpo. ¿A qué edad te sucede esta...? Siempre fui deportista, fui porrista, hice muchos deportes, pero nunca sabía que ni siquiera que existían las artes marciales mixtas hasta los 23, 24 años. O sea, iniciaste ya a una edad que muchas personas dirían, ya estás muy grande para eso. Claro, sí, empecé tarde, se podría decir, y entré al gimnasio a los 24 y debuté profesional a los 25. Entonces, me aventaron a los tiburones así en un año. Bueno, pues bueno, ahorita ya estamos aquí. Mi querida Irene, tienes una masterclass de defensa personal femenina, pero más adelante vamos a hacer una demostración completamente en vivo con un voluntario que se tocó en la junta y nadie se opuso. Pero esto al regresar de una pequeña pausa. Opina con el hashtag, es en serio. Vamos y venimos. ¡Gracias!